Domus Medicina Domiciliaria es una nueva modalidad de atención en salud en su domicilio. Médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y nutricionistas se ocupan del paciente en la tranquilidad de su domicilio. Domus es internación domiciliaria, cuidados paliativos, alimentación oral completa y mucho más. Domus, propuesta dirigida a pacientes con ACV, Alzheimer, oncológicos, disminuidos en funciones motrices o de lenguaje, entre otros. Domus, con el respaldo de Sanatorio San Jerónimo de la Ciudad de Santa Fe.